por qué no está tomando persona? ¿Entonces no es personal esto? ¿ya vas? ¿ya no? ¿Va? ¿Va, va, va, va? ¿Va? Vamo, vamo, vamo ¡Ah, pues no, no! Estoy diciendo que ya estás desgelacional ¿Tu qué quieres? ¡Eres un cambio! ¡Yo no te tengo miedo! ¡Yo no te tengo miedo! ¡No, no, no! Yo tengo una casa cerca donde usted vive Donde usted da sus clases Nos vemos allá ¿Sabes qué? Tú diste lo mejor ¿Pero qué lloras? ¿Pero qué lloras? No, 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 no Pero lo voy a ir allá